¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos chicos, chicas? Hay día que yo de... ¡Ayueve! Ante todo tengo que deciros que os traigo hoy una mascarilla casera de doble efecto Es decir, un efecto anti-envejecimiento Tengo que deciros que ante todo en mi apartado comunidad Porque últimamente, como está tan raro YouTube, pues no nos deja poner según qué enlaces Yo en el apartado comunidad os voy a poner por qué descubrí esta mascarilla Pero yo la he hecho con una variedad El canal lo tengo aquí apuntado para que no se me olvide Gloss Days, una mujer que es un encanto, me dio la idea Pero yo la he convertido en mi manera Os dejaré, os digo, en el apartado de comunidad su vídeo Porque os tengo que decir que para mí, añadiendole... O sea, de base he cogido lo que ella ha recomendado Pero yo esta noche pasada la he hecho en mi misma ¿Cómo la he preparado? Vamos a ver, ella la hace de una manera y yo la hago de otra Que a mí me ha ido súper bien Es una mascarilla de doble efecto Porque os voy a decir una cosa Hace de mascarilla y en parte nos hace un pili ¿Qué tenemos que coger? Yo aquí no os voy a enseñar ni botes ni nada por el estilo Porque ya os digo que en el apartado de comunidad os dejaré su vídeo Y yo lo que he cambiado es un poco los ingredientes Primero, vamos a hacer en un bol Vamos a hacer un yogur Al que le vamos a poner dos cucharadas de miel Miel, cuanta más pura mejor Miel de romero, que sea lo más pura posible Es decir, lo que pasa es que hay determinados tipos de miel Y a mí me encanta la miel de romero Pero podéis utilizar cualquier tipo de miel Y le añadí una ampollita de este tipo así Que se compra en la farmacia Que es de vitamina E Bueno, yo os tengo que decir que le añadí dos Pero normalmente le añado una Una Esto también es para la boca Es decir, son vitaminas Vitamina E Entonces hago una mezcla Y me la dejo Mezclo lo que es los ingredientes del yogur Con la miel Y con la vitamina E Que fue lo que hice ayer Ella le añade avena Y no le pone vitamina E Pero yo la he cambiado un poquitito Con respeto a ella Así que me la dejo reposar Como mascarilla en la cara Aproximadamente entre 20 minutos Me la hice anoche cuando llegué a casa ¿Qué hice? Pues algo que me pareció genial Cogí azúcar Y me puse un poco en la mano Y fui Esa mascarilla Fui frotando O sea, no solamente me sirvió Como efecto mascarilla Sino como peeling facial O como esfoliación El azúcar Me lo fui frotando Porque naturalmente con el yogur Además la sensación del yogur Si que es cierto Como dice ella Y además el aceite Porque la vitamina E No deja de ser aceite Entonces frotándome la piel Suavemente Haciendo una especie de esfoliación La zona Sobre todo Yo que tengo La parte de aquí Me han quedado unos poros super limpios A ver Maquillaje de hoy Más que nada Porque llevo un labial nude Hace mucho calor Un maquillaje de base Muy sencillo Un poquito de tono de colorete Y ya se acabó Esta mañana Cuando me levanta Ah, eso sí Me he lavado la cara con agua Punto Esta mañana O sea Anoche me lavé la cara con agua Para retirar todo aquello Y lo que hice a continuación Fue ponerme crema Nivea Porque sabéis que yo soy muy amante De la crema Nivea Sobre todo para el contorno De las ojeras Y me fui a dormir Y esta mañana Me he levantado con una cara Bueno Con mucha cara Pero me he levantado Con una cara Súper Yo que sé Hidratante Súper hidratada Hidratante O sea No sé cómo decirlo Si hidratada O muy hidratante Es decir La notaba Es decir Hidratada Y luminosa Y este es el resultado Me he encontrado Que me he levantado Bueno, sí Ahora ya llevo unas horas de trabajo Y naturalmente De maquillaje Me queda poco Pero digo Bueno No voy a subir un vídeo Porque tengo que contarlo Porque ya os digo Que me ha resultado Genial Y esta mañana Me he maquillado Pues como lo de siempre Yo me pongo un poco De crema hidratante Me pongo un poquito De ácido hialurónico Y el maquillaje Os recomiendo Esta mascarilla Al 100% Porque es mascarilla De doble efecto Es folia Y además es mascarilla Así que es un remedio Genial Para el anti-envejecimiento Si Nos vamos a envejecer Pero vamos a retrasar Un poquito más El envejecimiento De la piel Espero cariños míos Que este vídeo de hoy Os haya gustado Os mando un besito Muy grande ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!